Bienvenidos a Educarte Familia, que estamos con un nuevo video presentación. Queremos informarles que este miércoles 26, jueves 27 y viernes 28, estamos iniciando el Congreso Internacional ODA, Observa, Decide y Actúa. Quienes nos acompañarán serán más de 20 referentes de diferentes nacionalidades, que conforman las diferentes áreas de Educarte Familia. Los invitamos a que se suscriban, y vamos a estar compartiendo el enlace de inscripción debajo de este video, que le den me gusta, y que por favor también lo compartan con todas aquellas personas que crean interesadas en esta propuesta, que propone dar más luz a lo que somos y a lo que hacemos con lo que somos. Sí, todos somos un observador que estamos en la vida. Así que justamente el eje que nos atraviesa a todos es el observador, la observación. Vamos a estar trabajando y profundizando sobre esta temática. Y por supuesto, hay muchas sorpresas más, así que quédense conectados, compartan, y por supuesto nos estamos encontrando muy pronto este miércoles, que estaremos lanzando en vivo el Congreso ODA. Bienvenidos y gracias a todos por confiar.